Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre X o Twitter y hoy estaremos hablando acerca de como ver los comentarios en X o Twitter por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ver que estés viendo alguna publicación, algún video y quisiera saber como se puede ver los comentarios de esa publicación o ese video en Twitter o X Pues déjame decirte que hacerlo es verdaderamente fácil, solamente que no estás tocando donde debería ser Pero para eso estamos nosotros, para enseñarte donde tú puedes aprender conocimientos o cosas de aplicaciones o videos que no sabías Por eso quédate con nosotros y te enseñaremos a como ver los comentarios en la aplicación X Entonces una vez acá queremos saber como ver los comentarios en X, pero para esto lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a lo que sería la Play Store Para así buscar la aplicación X y que la tengamos actualizada Entonces si en caso sale actualizada le damos en actualizar, si no sale en actualizar pues nos va a salir acá, abrir Y solamente le damos a dar en abrir Una vez hecho esto en abrir, como puedes ver nos va a enviar a lo que sería la aplicación X En este caso estoy acá, pero ahora digamos que quiero ver los comentarios de esta aplicación ¿Cómo podemos nosotros ver los comentarios? En este caso para ver los comentarios es darle en la parte superior, ok? Donde en la parte superior, donde está lo que sería el nombre de la persona, en este caso Elon Musk Y vamos a darle aquí, ok? En la parte superior, donde dice Elon Musk y que está verificado Para que así eso nos envíe a lo que sería la publicación que él está haciendo Y también nos da la opción que dice respuestas con tendencias En este caso acá nos va a salir la respuesta Pero si queremos publicar nuestra respuesta, también le damos acá a publicar respuesta Y ponemos acá nuestra respuesta, en respuesta a Elon Musk Además podemos poner una imagen, un GIF Podemos poner lo que sería una pregunta En este caso parece una encuesta Y la ubicación Y podemos ponerlo hasta más grande También en sí, de esta manera podemos verlo como te dije Esto no es solamente para esta publicación Es para cualquier publicación Digamos que lo voy a hacer con este Como te dije, lo que vas a hacer es darle en el apartado del nombre de la persona Y eso te va a enviar a la publicación o al post de este apartado Y te va a salir acá respuestas con tendencia Entonces de esta manera podemos ver nosotros lo que serían las respuestas O los comentarios de una publicación en X o Twitter Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós